¡Muy buenas a todos! Bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un vídeo, bueno, 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 en el que vamos a aprovechar las últimas horas de este Black Friday. Pero antes de empezar y que vean todas estas maravillosas perendas para aprovechar el Black Friday de hoy, tengo que compartir con ustedes un descubrimiento máximo y desde aquí les he hecho maldiciones si ya lo sabían y no me dijeron nada. Les estoy hablando de la aplicación Letyshops y del servicio de Cashback. Mari, que te devuelven dinero de tus compras. Que cómo funciona, que las dudas te atormentan, te las resuelvo ahora mismo. En Letyshops encuentras más de 2.000 tiendas y siguen creciendo donde hacer tus compras. Pero tiendacas conocidas por todos como el Corte Inglés, Asos, Booking, Tecnología, Samsung, bueno, Teremebundo, Rose Girl. ¡Ay, nuestro amado Rose Girl! ¿Se acuerdan ustedes de este jersey del último vídeo? Que de hecho ha sido uno de sus favoritos. Por eso lo he elegido en esta ocasión para enseñarles cómo se utiliza la aplicación muy rápidamente. Abres la aplicación, buscas la tienda, pones Rose Girl, buscar, te aparece directamente. Abajo un botón bien bello en azul, ir a la tienda, traca, trá, y te aparece la web normal. Fíjate que en la parte superior te aparece activado en verde. Querida, lo que está activado es tu dinero volviendo a la cuenta. Buscamos el jersey. Encuentras el jersey, lo metes en el carrito y realizas tu compra normalmente. Y aquí viene lo que nos interesa. ¿Dónde está ese cashback, ese dinerito que vuelve a mí? Te metes en la sección mi cuenta y ahí vas a ver tú, tu saldo, el saldo pendiente, los pedidos que has hecho, cuánto te has gastado y cuánto te devuelven. Por el momento te aparece en pendiente y una vez confirmado, cuando te aparezca en saldo, lo retiras cómodamente a tu cuenta de Paypal o a tu cuenta del banco. Y dinero devuelto a ti. Lo sé todo. No voy a poder parar de utilizarla y tú tampoco. Así que te dejo el link ahora mismo en la cajita de información para que te descargues la aplicación o si eres una clásica que te encanta hacer tus compras online a través del ordenador, te voy a dejar justo debajo un link para que te descargues la extensión para Google Chrome o Firefox y la tengas activada cuando vayas a comprar y recuperes también tu money. Me voy a remangar porque lo que viene ahora... Bueno, 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 espero que estén listos y listas porque os traigo unas ideazas para aprovechar el Black Friday que les aviso que aparte de hoy, seguramente muchas webs también tengan ofertitas mañana y pasado. Tenemos que renovar nuestro armario de invierno porque la ropita del invierno anterior, si la compraste baratera como es mi caso, está llena de bolitas y necesitas estar on fire. Así que hoy os traigo un haul. Bueno, de todo tenemos H&M, Kyabi y Dorothy Perkins. Y empezamos por Kyabi, que hacía mucho que yo no me pasaba por allí y he hecho de las mías. Lo primero que sale por aquí es este estupendo jersey vestido Oversize. Bueno, entendamos Oversize como que no es un canale que está a punto de reventar en mi cuerpo. Es la tallita XL y cuesta 25 euros. Es de un tejido súper agradable y calentito para ponértelo con una buena mallita negra o con unas medias, lo que más rabia te dé o sin nada de bajo. Escúchame, eso es up to you. El cuello vuelto también súper calentito y que les voy a decir, cómodo, de diario, no lo he podido dejar allí. Y atención porque no solo hemos superado la barrera de salir de la zona de confort de ir siempre vestida de negro, incluyendo colores como el blanco, el rojo, el azul, el verde, normocolores, sino que además este invierno, señoras y señores, vamos a ser un buen marshmallow. ¿Qué me dicen de este rosa? El jerseycito es en talla L y va desde la XS hasta la XL. Diana, ¿por qué no te has cogido la XL para ir más cómoda y más en tu talla querida? Porque no me da la gana, porque me apetece ir más ajustada. Es muy suavecito, calentito y lo más especial de la prenda es su cuellito. Tiene aquí una forma magdalena estupenda que le va a quedar a nuestras papadas divinamente. Y el siguiente es su primo hermano en color amarillo. Como podéis apreciar, los dibujos del jersey no son exactamente los mismos que los del rosa, pero tienen un denominador común y es el fantástico cuello para nuestra amada papadita. También es la talla L y cuesta 15 euros. Exactamente igual. Es una L, pero es ya oversize tal cual. Ténganlo en cuenta porque si a lo mejor llevan una XXXL, una XXXL, la XL de este modelo les va a estar divina. ¿Qué nos cuesta encontrar pantalones cuando tenemos un big booty? Nada, he encontrado dos. Adoramos y no son unas mallas negras. Que ya sé que soy la tonta de las mallas, pero es que son tan cómodas y pegan con todo. Pero bueno, a ver, tampoco he salido mucho de lo que yo suelo llevar. Son pantalones magdalena. Como son exactamente iguales, os voy a enseñar el verde. Es de la sección de tallas grandes. No es de tejido elástico, así que aquí no nos podemos hacerlas delgadas y cogernos una talla M cuando llevas una XL. Yo os aviso. Y que este tipo de pantalón es mejor que quede sueltecito que a reventar. Y como a nosotros nos da exactamente igual la talla porque es un número que no nos define, nos cogemos la que sea necesaria para que nos quede de tipazo de infarto. En este caso, yo que suelo llevar una 46 de ASOS, 48 de H&M, me he cogido la 50. No he engordado, estoy exactamente igual, pero se lo tengo que avisar porque si van a hacer la compra online tienen que saber cómo talla esto. Y la 50, como verán, me queda clavadísima. Así que qué les voy a contar, por 20 euros me tuve que llevar los dos. ¿Para qué elegir? Y como es muy malo conocerse, estoy en sus mentes. Y ya están ustedes pensando, verás tú lo que tarda la perra del infierno de Diana en sacarnos un buen canale ajustado en talla 1. No tardo más, aquí lo tenemos. Empezamos con este de color blanco de la tienda H&M, sí, y es la talla M. ¿Cómo te has quedado? Pues igual con el pantalón de las 50. Queda exactamente igual. Me queda divino de la muerte. Y el precio de Best Thing, 19,99. Canale del bueno, con cuellito alto. Que queda arrepegado. Mangas largas y jersey largo. Que si te lo quieres meter dentro de un pantalón o ponértelo por fuera, te cubre todo divinamente. Riñones siempre calientes, nunca incalientes. Y evidentemente, cuando tú le echas el ojo a un buen canale, tienes que verificar si hay en otros colores para comprártelo en negro. ¿Qué les parece? Sí, que es exactamente igual. Pero, 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 en esta ocasión cogí la talla L. ¿Por qué? Pues te voy a ser muy sincera, porque estaba en la frenesía de comprar y me confundí. Pensaba que era una M. Me lo he probado, me queda igual de bien. Y aquí se queda. Y para concluir con el canale, les enseño este jersey en tono berenjena. Me encanta el dibujo de rayas verticales que tiene. Saben que soy muy fan. Este tipo de jersey lo tengo exactamente igual desde hace dos años en color gris, beige, rojo, verde. Pero en berenjena no lo tenía todavía. Cuesta 24,99. Y este tejido sí que es más gordito y más calentito que los anteriores. Con este no te hace falta camiseta interior. Y la tallita es la L. Y hablando de camisetas interiores. Yo en invierno no suelo utilizar las típicas de algodón blanca, porque a mí lo que es 100% algodón me da una tiricia que me muero. No puedo soportarlo. Es como cuando alguien hace así con las uñas en una pizarra. Me entra un virují por dentro que no puedo con la vida. Necesito prendas sintéticas. Llámame cutre de alma. Pero es así. Así que vi este basiquito negro por 9,99 para ponerme yo debajo de todos mis jerseys. Que me va a venir que ni pintado. La tallita es la L. Y como podéis ver, es la camiseta más básica y más normal que vas a ver en tu santa vida. Pero no tenía ninguna, así que la cogí. Y como una, al fin y al cabo, aunque le cueste admitirlo, es una fashion victim. Con este pedazo de jersey beige, que atención, dibujito en V. Esa tendencia no puede faltar, no la podemos olvidar. Queremos que siga existiendo. Y una pedazo de manga murciélago, que más que murciélago, es manga de ave fénix máximo. El precio es 29,99, un poquito elevado, pero, pero, porque es un pedazo de jersey enorme, súper caliente. Y ya se lo digo, esto es gordo, gordo, que pesa que no veas. Cuello del que nos encanta, subidito para no pasar frío, pero no tan alto como para taparnos la papada. Y a pesar de que lo vean tan grande, la talla es la L, la que le han querido poner. Yo les aviso porque queda oversize siendo una L. ¿Qué nos gusta? Un perleo, un hurraqueo, un ser una buena señora de barbilla. Aquí lo tenemos, los jerseys más señoriales que vas a ver en el día de hoy. También son de H&M, los dos son exactamente iguales, el blanco y el rojo. Son talla L, cuestan 19,99, que nos gusta un poderío. El jersey es súper suave, tiene manga murciélaguito. Y a pesar de ser la talla L, me queda ahí, no en mega oversize, pero tampoco canalea repegado. Es un punto intermedio súper elegante. Diana, ¿me vas a decir que no te has comprado ningún vestidito picantón rojo para salir tú a estas fiestas a darlo todo? Sí, ¿cómo me conoces? ¿Cómo me conoces? Pues aquí lo tienen. En la mano no te dice mucho. Un vestidillo de licra rojo básico, que bueno, pasa desapercibido. Pero es que esto opuesto queda divino de la muerte, ¿no? Lo siguiente. Para empezar, el escote cruzado está muy bien cruzado y muy bien cosido. De manera que tú no tienes que darle una puntadita para que no se te salgan los pechos. Los abarca y los cubre perfectamente y hace una forma preciosa. Marca la cinturita, que da gusto. Deja libertad de movimiento a tus piernas para que puedas darlo todo. Y la manga, atención, con este acabado con botones dorados, le da el toque glamuroso y chic para romper con un normo vestido de licra. A mí, sinceramente, me encanta y me flipa. La talla es la XL y por 24,99 te hace todo el papel. Vale, Diana, todo muy correcto. Vamos a estar muy abrigaditas en invierno con este tipo de prendas. Pero escúchame. En el invierno también se perrea. Y yo no puedo ir a una discoteca a darlo todo con mi twerk, con un jersey así de gordo, porque puedo morir en el intento. ¡No te preocupes! Tengo las prendas oficiales del perreo. Bueno, terminando con H&M, este body negro va así donde los haya, pero atención, que tiene un detalle aquí en el pechito. Es un escote ahí de esos que dejan ver, pero no dejan ver. Cuellito siempre alto, Mari. Yo es que tengo paranoias con las gargantas siempre, de que me pongo mala, que me duele la tos. Una puede perrear, pero siempre con salud. Usted me entiende, ¿no? Pues eso. La tallita sí que es la XL, vale 14,99, y aquí no me la he jugado, porque al ser un body, tiene que abarcar todo mi trasero. Y no queremos que el body nos saque cuatro culos. Así que, aunque me esté un poquito suelto de la parte de arriba, para mi opinión, aunque ustedes lo verán y dirán, Diana, te queda finísimo, es tu talla, déjate de tonterías. Me encanta. Y va a ser la prenda de las discotecas de esta Navidad. Que encontrar un abrigo en condiciones nos trae por la calle de la amargura. Si no tienes normotalla, es una realidad, pero yo he venido aquí a solucionártelo. Espérate a haberlo puesto, porque vas a ir roda y veloz a comprártelo. Después de una ardua búsqueda de un abriguito de paño negro, elegante, calentito y de mi talla, lo encontré en Dorothy Perkins. Saben que es una de las opciones a las que recurro frecuentemente cuando necesito algo muy específico que no encuentro en las tiendas habituales. Es una tienda inglesa que hace envíos around the world, así que muy cómodo. Les aviso de tema tallaje. Esta es una talla 18 que equivale a una 46 europea. Pero, atención, si llevas una 46 de H&M y te queda bien, te vas a tener que coger una talla menos en Dorothy Perkins. Porque a mí que no me entran los brazos en los abrigos de la 46, en este me queda súper bien de talla y con jersey debajo. Importante, porque no me lo voy a poner en verano como una camiseta de tirantes. Que esto, los fabricantes de abrigos, tendrían que thinking about. De hecho, me pedí las dos tallas para no arriesgarme. La 48 ya la he devuelto porque me quedaba como un saco literal. Y es que esta me queda clavadísima. Los detalles de los botones al cuello me encantan porque si no hace muchísimo frío, puedes ahorrarte llevar una bufanda y te cubre bastante bien. Si quieres ponerte una bufanda, lo abres y la metes dentro y queda espectacular. La parte inferior es de lo que más me gusta porque va prácticamente abierta. Así que si tus caderas son de talla 44, 46, 48, 50, esto te va a valer porque te encaja perfectamente. Y con el cinturón lo aprietas hasta el infinito y te marcas la cintura. Y vas como una diva, como una reina, pero calentita. El precio, 85 euros. Si es mucho dinero, depende de para qué. Esto a mí me va a durar por lo menos dos o tres años y es un señor abrigo largo que te combina con absolutamente todo. El único y principal para todo el invierno. ¿Qué te creías que solo me había comprado un vestido rojo? Eso en H&M, pero en Dorothy Perkins apareció ante mí esta pedazo de prenda y la vi venir de lejos. Sabía lo que iba a suceder cuando rozara mi piel y lo van a ver ahora mismo. Vestido rojo de tejido elástico que va a marcar nuestras curvas, que da gusto el culazo divinamente, pero con el contrapunto de que en la parte frontal, a la altura de la cintura, tiene un lazo y unos pliegues que, atención, no te van a marcar ni un mondongo ni medio. Y si llevas unas medias que te están cortando la circulación y te sacan 10 mollas, tampoco te las va a marcar. Adoramos fuertemente. Es la talla 18, equivalente a 46, europea, y cuesta 36 euros. Ya les digo que por cómo queda y el papelón que hace, vale cada uno de estos euros. Es de las compras con las que estoy más contenta. Os animo a que lo deis todo en el Black Friday y sobre todo que utilicéis la aplicación de Letyshops que tenéis en la cajita de información, porque antes o después, con las navidades a la vuelta de la esquina, el dinero no lo vamos a gastar, pues por lo menos te ahorras unos euros, que eso siempre está muy correcto. Si te ha gustado el vídeo y el vestido rojo de pibón, dale like ahora mismo, suscríbanse al canal si aún no están suscritos, campanita para estar on fire, y como siempre, muchísimas gracias por haberme visto y que tengáis un estupendo día. Súper calentito marrón de la tienda H&M, Kiabi. Y empezamos por Kiabi, que hacía yo... Que hacía mucho que yo. Y su precio está quitado de la etiqueta, mierda. Incluyendo otros colores como el blanco, el rojo, el azul, el... ¿el azul? Vestido rojo de tejido elástico que marca curva y cula... Curvas, Mari, el plural. Que no te has comprado ningún vestidito... Porque este cuerpecito no se mete un abrigo de la 46 de H&M. Bueno, meterme no me lo meto, pero en pelotas debajo, no con un jersey.